Pará, ¿qué querías decir, Leta? ¿Qué hace rato que me pediste que querías decir algo? Sí, no, yo quería decir varias cosas. ¿Qué está pasando? Pero no hay una cosa, solo lo que le quiero pedir. Sí, diga. Porque nací con la campaña Hay cosas que creo que están bien A mí me gustaría que visitara la plaza Hay cosas que tienes que saber Yo no digo que no haya sentimientos Hay muchos, pero había muchos más Eso no es cierto Me duele, yo no soy tonta Pero no me voy a dejar la vista Que tengo la mujer Que no me parezca el polvo Pero no me voy a dejar El de crear, el de crear Aunque me hagan con la mitad Una mujer pobre en el mundo Pero sabes que no vas a hacer El de crear Quiero hacer una pregunta más La basura Claro que hay basura Pero antes había mucho más O a lo mejor Ahora veo morir Al norte Bienvenido Bienvenido Fabuloso Quiero hacer una pregunta más Quiero hacer una pregunta más Quiero hacer una pregunta más Intententa Intententa Intentencia Intentencia Sos tendencia Pero sabes que no vas a ser Intentente Quiero hacer una pregunta más Quiero hacer una pregunta más Quiero hacer una pregunta más Si